El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. Mami, sin cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. No, 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 mi margarete, hasta las siete, pero si de las ocho recoger un mordete. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que patea como las nueve. La mía que lo que, mami, niña, ve, como tú te mueves, hay que darse un jefe, esto es pa' que goce, pa' que cambie pose, está prendida en fuego, llama el nueve once. Quiero que me roce, tu muero en las doce, este pone sata, después de las doce, tu novio se endurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, nací que un bien es prece. Esta cumbia, esta cumbia tropical, con su parpadear de velas, es tanto sentimental, cual el baile de caderas. La, 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 laON. Esta cumbia tropical, orgullo de mi nación. Las hembras se ven pasar, contoneando su cintura Como sirenas del mar, con exótica hermosura Esto es pa' que goce, Tofi Margarete Esto es pa' que goce, Tofi Margarete Esto es pa' que goce, Tofi Margarete Esto es pa' que goce, goce Baila mi cumbia Es tan sabrosa Baila mi cumbia Esto es pa' que goce, Goce Baila mi cumbia Esta cumbia tropical, con su parpadear de velas Es tanto sentimental, cual el baile de caderas Todos queremos bailar, al embrujo del tambor Esta cumbia tropical, con orgullo de mi nación Las hembras se ven pasar, contoneando su cintura Como sirenas del mar, con exótica hermosura Baila mi cumbia, baila mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia Es tan sabrosa, baila mi cumbia En tus oídos DJ Gonzalo Pacheco La línea del mix única y original